Ya no me quieres hablar Porque piensas que te voy a tratar igual Yo sé que no te fue tan bien en el amor Y también sé que el corazón siente dolor Hija, deja de tomar, deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor que sientes tú adentro Ya déjalo huir, déjalo huir No es para ti, por favor piensa en eso Y llevar en el bajo de las seis y así te robo un peso Y pura lombra y mi jeque Vete a maquillar Te doy una hora, no creo que ocupes más Dime lo que sientes a través de tu dolor Quiero que me digas si me quieres sí o no Hija, deja de tomar, deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor que sientes tú adentro Y ya déjalo huir, déjalo huir Lo es para ti, por favor Y piensa en eso Y llevar en el bajo de las estrellas Y así te robo un beso Y te robo un beso Gracias por ver el video